Un nuevo nombre se suma a la lista de involucrados en el escándalo de corrupción millonaria que vincula a María Gabriela Chávez con la compra de alimentos con elevados sobreprecios. El embajador de Argentina y Venezuela, Carlos Chapi, quien se ha hecho eco de críticas en los últimos días. Félix Osorio, exministro de alimentación, habría sido quien firmara las órdenes para comprar la importación de arroz desde Argentina a Venezuela. Rita de Martino en Caracas nos trae el informe. Dos diputados de la Asamblea Nacional denunciaron ante la Fiscalía General de la República a María Gabriela Chávez y Félix Osorio, ex titular del despacho de alimentación venezolana, quienes están siendo acusados de estafar al país con importación de maíz y arroz con un sobreprecio que supera los 15,5 millones de dólares. La firma de este negocio se realizó en mayo de 2013 con dos hermanos empresarios de Argentina y en el que se vincula también al embajador de esa nación en Venezuela, Carlos Chapi. Los parlamentarios piden se abre una investigación penal a los involucrados. Señora fiscal, en este caso hay gato encerrado, en este caso hay corrupción, en este caso hay un mega guiso con esa importación de cereales desde Argentina hacia nuestro país. Los diputados también solicitaron que el canciller Elías Agua pida la destitución de Carlos Chapi como embajador de Argentina en Venezuela al tiempo, que aseguran que la empresa Bioar Sociedad Anónima, constituida en Argentina y apoyada por Cristina Fernández de Kirchner, no es más que un montaje para cometer estos actos de corrupción. Afirman que más de 80 mil toneladas de arroz y otra tanda de maíz fueron importadas a Venezuela amparándose en el convenio de cooperación firmado entre ambas naciones. Estamos solicitando al canciller Elías Agua Milano que en nombre del despacho del Ministerio de Exteriores le revoque de inmediato las credenciales al embajador Carlos Chapi por estar sindicado de participar en esta trama de corrupción, por usar sus influencias para conseguir estas licitaciones de exportaciones para Venezuela y por estar participando como un comisionista más en este grave delito. Las reacciones no se hicieron esperar, mensajes van y vienen a través de las redes sociales. Este martes María Gabriela Chávez escribió a través de su cuenta en Twitter un mensaje en el que de forma sarcástica se burla de las acusaciones que hacen en su contra. El tuit dice lo siguiente, gente que está pendiente de mí hay como arroz. Sigan mintiendo y difamando. Nada temo. Feliz noche y todo mi amor.